Hola, soy Ovi Juan y este es el vídeo 2 de la sesión 4 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Y os voy a enseñar el ejemplo que ya hemos visto de escritura en un puerto de salida. Os lo voy a enseñar en la placa real para que veáis cómo sale el valor que escribimos, para que veáis cómo salen los LEDs. Aquí tengo la placa, los LEDs están aquí, que los tengo tapados para que en la cámara se pueda ver bien sus valores. Entonces, antes de probar el ejemplo, os voy a enseñar el flujo de trabajo completo. Esto no fue una parte del laboratorio, aquí no hay examen de esto. Esto simplemente, para los que tengáis curiosidad en ver cómo lo que estamos haciendo en las simulaciones, pues lo podemos probar en un sistema real. Esta es la placa con la FPGA, así que el primer paso es sintetizar nuestro procesador RIGS-5. Aquí lo tengo ya abierto en ICE Studio, ahora os cuento algunos detalles. Si os vais a la web, al repositorio RIGS-5 FPGA, que os he dejado el enlace en la documentación, aquí tenéis los ficheros en ICE Studio de un RIGS-5, y en concreto del que voy a utilizar ahora, que va a ser este de aquí, que tiene dos puertos de salida, tiene implementados dos puertos de salida. Hay una versión con un puerto de salida, pues la que os voy a enseñar aquí es la que tiene dos puertos de salida. Uno está conectado a los LEDs, es el puerto que está en la dirección FFFF-0000, y luego además tiene otro puerto que es el que conectaremos más adelante para mostrar el display de siete segmentos. Como esto es un proyecto en evolución, y cada vez habrá más... más... lo que llamamos SOX, que esto significa System on Chip, que es el procesador junto con los puertos, con la memoria, con más tipos de cosas, como cada vez habrá más cosas, pues he hecho hoy una release, y la que voy a probar aquí, lo que os voy a enseñar es la 1.3.0. Si estáis viendo este vídeo en el futuro, puede ser que haya más releases, y posiblemente hayan cambiado algunas cosas, y hayan evolucionado. Pero al día de hoy, esto es lo que os voy a enseñar aquí. Pues bien, si lo abrís con ICE Studio, aquí vemos nuestro... nuestro SOC, nuestro System on Chip, esto, todo esto, es lo que tenemos metido dentro de la FPGA. Así, muy brevemente, os comento que esto de aquí es el RIGS-5, es el Pico RIGS-5, que es hecho por Clifford Wolf, que yo lo he metido aquí para ICE Studio, y tenemos aquí... esto sería el bus de direcciones, el bus de datos, en fin, todas las señales, que no voy a entrar aquí en detalles para qué sirven todas ellas. Pero aquí tenemos un puerto de salida, que este está mapeado en la dirección FFFF-0000, que está conectado a los LEDs de la placa. Aquí tenemos otro, un segundo puerto de salida, que está en la dirección FFFF-0010, y esto lo tengo conectado a las salidas de la D0 a la D7 de la placa, de la Alhambra 2, y aquí es donde conectaremos un display de segmentos. Aquí esto es más lógica, necesaria para que funcione el RIGS-5, el circuito de reset, este es el controlador para acceder a la memoria flash, que está situada fuera de la FPGA, y esto de aquí es una memoria RAM de 1K para almacenar las variables. Bueno, este es el SOC. Una vez que tenemos esto, lo sintetizamos. Le dais aquí a herramientas y le dais aquí a cargarse, sintetiza y se carga. No lo voy a hacer aquí, en directo, porque es un circuito complejo y tarda como unos 5 minutos en sintetizarse. Entonces nos voy a tener aquí esperando para que lo veáis. Lo que sí podéis encontrar, si os bajáis el proyecto, sí que podéis encontrar aquí en la carpeta del proyecto, podéis encontrar en la parte de los bitstream, los bitstream ya sintetizados, es decir, ya el fichero binario que podéis cargar en la FPGA para tener vuestro RIGS-5 rápidamente, en cuestión de segundos. Lo que pasa que para cargarlo, pues tenéis que utilizar las herramientas, el Iceprog o Apio, son herramientas en línea de comandos, pero no os preocupéis que ya en futuras ampliaciones lo haremos fácil a través de ese estudio gráficamente para poderlo descargar fácilmente. Bueno, pues yo esto es lo que ya tengo aquí. En mi placa, en esta placa ya está sintetizada y aquí dentro de la FPGA tengo este RIGS-5 con sus dos puertos de salida. Vamos a probar el ejemplo. El ejemplo lo tenemos ya abierto en el simulador y este ejemplo, que es el 01LEDS-ON, es el ejemplo que ya os enseñé en el vídeo pasado, que simplemente escribimos un valor en la dirección FFFF0000 y aquí se va a ver en los LEDs. Esto os lo voy a enseñar aquí, si os descargáis el proyecto, pues os vais aquí donde pone firmware, os vais aquí, SOC RARS MMIO2 Ports, RARS, aquí es donde tengo los ejemplos para que probéis directamente. Pues bien, este, el 01LEDS-ON, este es el que tengo abierto con el RARS y es el que podéis ver aquí. Es el mismo que ya hemos visto, la única diferencia es que justo aquí al final tengo puesto un bucle infinito que todavía no hemos visto cómo funcionan estos bucles infinitos, simplemente os diré que esto llega aquí y se queda metido en este bucle infinito y ya no ejecuta ninguna instrucción más. En el simulador, en la asignatura, estamos ejecutando dos instrucciones que ya veremos lo que hacen, pero que en realidad lo que nos va a servir es para terminar llamando al sistema operativo, el servicio de Exit del sistema operativo, pero como en este RARS V real no tenemos ningún sistema operativo, pues simplemente metemos esta parte de aquí y ya se ejecuta el programa, se guarda el valor en el puerto de salida, se ve los LEDs y el programa termina. Bueno, ¿cómo lo llevamos a un sistema real? Pues hacemos como siempre, lo ensamblamos y ahora en vez de simularlo, que esto ya lo hicimos y lo podéis hacer, le damos aquí a volcar, vamos a volcar el segmento de código para generar el fichero con el código máquina, le damos aquí a volcar y vamos a volcarlo, por ejemplo, en el fichero que tiene el mismo nombre que el fichero fuente, pero terminado en bin. Lo guardamos y ahora nos aparece aquí un fichero nuevo, este, que es un fichero binario, que lo podemos abrir en Linux, por ejemplo, con el programa GX y aquí vemos el código máquina, esto en total tiene 20 bytes, son los 20 bytes que se van a guardar en la memoria Flash y que contienen el programa que hace, que vamos a encender, vamos a enviar un valor, que el valor que le estamos enviando por los LEDs es el AA, que se corresponde con 1 0 1 0 1 0 1 0 para que se enciendan los LEDs alternados, uno encendido, otro apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Bueno, pues una vez que tenéis esto, abrís un terminal, que yo lo tengo aquí, y ejecutáis este comando, de momento esta línea de comandos ya lo haremos para que sea más sencillo, pero ahora, para que sea multiplataforma, tenéis que ejecutar este comando, tenéis que tener instalado Apio y ejecutáis este programa, fijaros que aquí tiene el nombre del fichero binario que acabamos de generar, le damos aquí y se nos graba en la memoria Flash y ahora aquí en la cámara, que ya la voy a dejar aquí ya siempre puesta para verlo, veis que, es que no tengo bien puesto esto así, es que le tengo que poner aquí encima, para que se vea bien en la cámara, un trocito de algo, está un poquito desenfocado, pero veis que está uno encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, así es el estado de los LEDs, veis lo fácil que es el flujo de trabajo, vamos a repetirlo, vamos a meter otra secuencia, pues, nos vamos aquí, voy a dejar la cámara siempre aquí arriba, aquí, el, vamos a poner otro valor, por ejemplo, vamos a hacer que solo se encienda un LED, el de menor peso, 01, lo grabamos, lo ensamblamos, lo volcamos, lo voy a volcar en el mismo fichero, vamos aquí, guardar, yes, y repetimos la operación, nos vamos al terminal, este lo voy a poner, este terminal lo voy a poner por aquí, lo hace este un poquito más pequeño, así, para que me quepan los dos ahí bien, y lo podamos ver, y ahora le damos a grabar el nuevo fichero que hemos grabado, le damos aquí a hacer la grabación, se termina de grabar y arranca el programa, y veis, ahora solo tiene un LED encendido, veis, este es el flujo de trabajo, que es muy rápido, vamos a meterle otro, por ejemplo, los cuatro LED superiores, F0, esto me va a encender los cuatro LED de aquí arriba, pues nada, grabamos, ensamblamos, volcamos, lo volcamos a un fichero, al mismo, lo guardamos, sí, sobre escribimos el que ya teníamos, abrimos el terminal, le damos a la línea de comandos para cargar, y veis que en unos pocos segundos, aquí tengo ya mis cuatro LEDs, es que esto se curva y no se ve bien, aquí están mis cuatro LEDs encendidos, y los cuatro LEDs de abajo están apagados, pues ya veis lo fácil que es trabajar con un RIGS Files real, y esto es lo bueno de las FPGAS libres, que de una forma muy sencilla, tenemos aquí un RIGS Files real, que ejecuta instrucciones de verdad, y como aquí tenemos periféricos que no tenemos en el simulador, pues nos resulta muy divertido y muy interesante trabajar aquí con este RIGS Files. La asignatura la vamos a continuar con el simulador, pero siempre quiero que tengáis a la cabeza que lo podéis llevar aquí a un sistema real. Más adelante haré tutoriales específicos para enseñaros a trabajar con sistemas reales, que esto ya no será parte de la asignatura, si no será para una cosa en general, pero de momento vamos a seguir aprendiendo a programar nuestros procesadores RIGS Files. Esto es todo, DiosdobioJuan Academy, que los RIGS Files os acompañen.